Agentes del Departamento Antinarcóticos de la Policía de Concepción realizaron un allanamiento en una vivienda del barrio Oarenda de la ciudad. En la vivienda incautaron varias dosis de crack más un millón de guaraníes, producto presumiblemente de la venta de la droga. En el lugar fue detenida Gladys Davalos Alfonso, de 28 años, quien según la investigación era la encargada de comercializar la droga en el barrio. Al respecto hablamos con el suboficial superior Aurelio Jurado, jefe del Departamento Antinarcóticos de la Policía de Concepción. Efectivamente sí, ayer a la tarde realizamos allanamiento de una vivienda acá en el barrio Oarenda a cargo del señor agente fiscal de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico del doctor Arnaldo Alguello y el señor jefe de departamento a cargo del subcomisario Freddy Amarilla. Bueno, ¿qué lograron incautar? ¿Son dosis de crack específicamente? Efectivamente, hemos recibido denuncias de vecinos del lugar, que en el lugar se estaría comercializando sustancias de pacientes. El personal de las investigaciones de esta unidad acudió al llamado, se montó vigilancia, se hizo el trabajo pertinente, solicitamos el allanamiento, llegamos al lugar, al allanado, encontrando una cantidad importante de sustancias de pacientes, en este caso crack, dosificado en 20 dosis. También encontramos una cantidad importante de dinero que serían productos ya de la venta de esta sustancia, cantidad de 1.158.000 guaraníes. La persona aprendida sería la encargada, precisamente, de comercializar esta droga. Efectivamente, la señora Gladys Dávalos, una persona mayor de edad, que de acuerdo a las informaciones recibidas, ya en varias oportunidades fueron allanados sus viviendas y en varias veces sus familiares ya han perdido su libertad por el problema, esta venta de sustancias prohibidas. Su oficial, lo que respecta un poco también al trabajo de ustedes, ustedes siempre están abiertos a recepcionar denuncias de vecinos en caso de que se susciten situaciones similares a esta. Efectivamente, gracias a las informaciones de las personas también preocupadas de su barrio, ¿verdad? Porque tenemos que tener en cuenta, es una cantidad ínfima, aparentemente de 20 dosis, pero es lo que están destruyendo y contaminando nuestro barrio. Entonces, esa es una preocupación nuestra también como institución policial. Tenemos que tener en cuenta que el consumo de drogas es un problema de seguridad y eso compete a la Policía Nacional. Esta cantidad, si bien no es una cantidad, vamos a decirle considerable, pero sirve evidentemente para la investigación del Ministerio Público, en este caso para buscar elevar a un juicio oral eventual a esta mujer que ahora ya tiene una prisión preventiva. Efectivamente, sí, ya sobrepasa la cantidad de pesos, inclusive que si esta persona se declaraba consumidora, ¿verdad? La cantidad que tiene en su poder, y es más, la cantidad de dinero que recibimos, que tenía en su poder, que ya era producto de la venta, o sea, que tenía una mayor cantidad que ya ha vendido todo, ¿verdad? Nada más le quedaba 20 dosis. Gracias.